Hola a todos, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Si no estás suscrita o suscrito, te invito a que te suscribas para que te lleguen las notificaciones de los videos que estoy subiendo. Hoy les tengo tres, más bien cuatro formas que podemos ayudarnos para eliminar la desagradable celulitis que a todas nos fastidia, yo creo. Existen diferentes formas de eliminar la celulitis, ya sea yendo con un especialista, pero nosotros lo vamos a hacer desde casa con productos muy económicos sin desembolsar tanto dinero que nos van a ayudar a eliminar esa celulitis desde la comodidad de tu hogar. Primero que nada vamos a platicar qué es la celulitis y les voy a leer un cachito que dice Es la acumulación de tejido graso en alternadas zonas del cuerpo. Entre el 85% y el 98% de las mujeres después de la muerte presentan algún grado de celulitis siendo en algunas etnias que en otras más frecuente. Primero que nada quiero decirles que la celulitis se puede eliminar o podemos hacer que la piel se vea más firme igual todos sabemos con ejercicio, pero también existen algunos otros métodos caseros que podemos utilizar y el primero es con vinagre de manzana, una bebida que vamos a estar tomando todos los días por la mañana para ayudarnos a deshacer la celulitis comenzando desde adentro hacia afuera. Vas a mezclar dos cucharadas de vinagre de manzana en un vaso con 8 onzas de agua y te lo vas a tomar todas las mañanas. Puedes agregar un poco de miel si tú lo deseas. Y esta bebida la vas a tomar todas las mañanas. Aparte de que esto ayuda a acelerar el metabolismo y yo ya había escuchado que era bueno tomar vinagre de manzana con un poco de agua todas las mañanas para bajar de peso. Así que a lo mejor estamos matando dos pájaros de un tiro. Ten cuidado si sufres de gastritis, a lo mejor el vinagre de manzana puede ser un poco fuerte para tu estómago. Esta bebida va a hacer que se deshaga la celulitis. La siguiente forma de eliminar la celulitis creo que es mi favorita porque es la más fácil. Vamos a decir que esta es tu loción, tu crema que utilizas todos los días para tu cuerpo. Vas a llenar un tercio de vinagre de manzana y el resto que sea tu crema, tu loción que te aplicas en tu cuerpo. Vas a revolver muy bien y esto lo vas a aplicar una vez, dos veces al día y dar un pequeño masaje, un ligero masaje en el área donde queremos eliminar la celulitis. A lo mejor quieres tener tu crema especial para tus pompis, tus piernas y tener otra como para los brazos, no sé, para el resto de tu cuerpo. Pero creo que es una opción muy fácil que te ayuda. La forma número tres también se me hace muy fácil en mi opinión que es un exfoliante y siento que es demasiado fácil porque cada que te metas a bañar te puedes dar un ligero masaje con este exfoliante y así ayudar a eliminar la celulitis. Así como que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo pero lo estamos haciendo. Yo creo que hay mujeres que están acostumbradas a exfoliar su cuerpo cada que se dan una ducha así que no sería nada del otro mundo. Vamos a necesitar media taza de café en grano. No quieres molido que sea café en grano para que sea un poquito más fuerte la exfoliación por decirlo así y que nos funcione. También necesitarás un cuarto de taza de azúcar, no importa si es azúcar morena o blanca, la de tu preferencia. También vamos a necesitar un poco de aceite de olivo y para dar olor y un poquito de espuma al aplicarse vamos a aplicar un poquito de jabón de baño. Aunque el café también le da mucho olor y a mí en lo personal me gusta mucho el olor del café así que yo no tengo problema con eso. Para nuestro exfoliante vamos a comenzar por mezclar todos nuestros ingredientes en polvo y yo utilicé media taza de azúcar y una taza de café porque quería hacer un poco más de producto. Vas a mezclar esto muy bien y después vamos a agregar el aceite de olivo que este yo lo compré en Walmart y estoy utilizando alrededor de dos botecitos de estas, dos botellitas. Sí toma bastante aceite pero de verdad que cuando lo aplicas en tus piernas se siente tan suave y vas a ir agregando aceite conforme sientas que vas necesitando tú eliges qué tan espesa o qué tan líquida quieres tu consistencia del exfoliante. Para los líquidos no hay medida, como ven estoy agregando aquí un poco de jabón para el cuerpo lo vas a revolver muy bien y al final te tiene que quedar una mezcla algo así de espesita como pegajosa, chiclosa. Como les digo, ustedes eligen la consistencia de su exfoliante pero más o menos así te tiene que quedar como chiclosa y después lo vas a guardar en un refractario, en un vasito, algo que tenga tapadera y yo este lo compré en Walmart y aparte se me hizo bonito, creo que es como para el azúcar y a mí me salió para estos dos botecitos y te va a durar alrededor de una semana más o menos lo puedes utilizar todos los días y aparte se ve muy bonito el empaque. Este exfoliante ayuda a eliminar el exceso de líquido en el tejido de la piel y al dar un ligero masaje también nos ayuda a eliminar la celulitis ya que estimulamos la circulación de la sangre lo cual es muy bueno para nuestro cuerpo para que sí se esté regenerando la piel y que esté más sana, más brillante, más... ya saben, más bonita. La forma número cuatro, he escuchado que varias personas se cepillan en seco, por decir, antes de bañarte o antes de dormir utiliza un cepillo de cerdas naturales y puedes como cepillar tus piernas, eso también estimula la circulación de la sangre pero yo creo que también es rico de vez en cuando cepillarte las piernas y aparte nos ayuda a eliminar la celulitis o sea, es bueno, puedes hacer cualquiera de estas cuatro formas que te he mencionado o si quieres hacer una solamente también está bien pero ya saben que si hacemos más cositas para ayudar a cierta área de nuestro cuerpo más nos va a beneficiar. Ojalá les funcionen estos remedios caseros económicos que les he mencionado y recuerden que lo más importante y que todo va de la mano de una buena alimentación más que nada y ejercicio muchísimas gracias por ver, si te gustó el video no olvides darle un like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¿Ya? ¡Mami!